La fiesta del sentimiento regional, tradición, pátrica, chamamé, nuestra costumbre, este tiempo de jineteada de vacunos y en esta destacamos la labor, el trabajo, la perseverancia del chúcaro Cáceres, quien es el tropillero de vacunos. Ahí ustedes los ven atados al palenque y desde allí es la suelta de los vacunos. Se los trae como caballo del tiro del bozal, se los ponen en el palenque y una vez que los sueltan los ven en acción. Ya están de más las palabras porque están el tiempo de vacunos en sentimiento regional. ¡Gracias!